Gracias. Convocatoria de prensa para la presentación de la oferta de empleo público del año 2021. Me acompaña la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, a la que agradezco su presencia y también al resto de miembros de su equipo que nos acompañan hoy. Bien, comenzaré indicando como antecedentes que, como saben, planteamos al inicio de legislatura que queríamos que esta fuera la legislatura de la estabilización de la función pública en la comunidad como premisa que ya marcamos hace dos años en el inicio de la legislatura y hoy la refrendamos de nuevo este compromiso con una nueva oferta de empleo público que va a permitir cumplimentar los objetivos que teníamos para este año 2021. Hay que tener en cuenta que la pandemia ha supuesto, sin duda, un duro golpe en todos los sectores. Lo saben muy bien también nuestros empleados públicos que han estado al frente de nuestros servicios con total responsabilidad y una profesionalidad incuestionable. Quiero de nuevo agradecerlo aquí públicamente. Pero esto no ha supuesto un parón en el intenso trabajo que se ha desarrollado desde la Dirección General de Función Pública y por eso los avances que hoy presentamos vienen a corroborar este compromiso. Hoy quiero anunciar que, fruto del diálogo y el consenso con las organizaciones sindicales y también con un importante empuje de este Gobierno que quiero personalizar en el área de función pública, hemos aprobado ayer en el Consejo de Gobierno una oferta de empleo público para el año 2021 que alcanzará prácticamente las 4.000 plazas en Castilla y León. Es una oferta que presta una especial atención a las plazas de nuevo ingreso con la intención de reponer efectivos que son muy necesarios para esta administración y también para dar continuidad a la correcta prestación de los servicios públicos en Castilla y León. Y que también apuesta decididamente por la promoción interna, uno de los objetivos de la función pública de la comunidad para poder seguir impulsando el desarrollo de la carrera profesional de nuestros empleados. A continuación les indicaré las cifras globales que atañen a esta oferta de empleo público del año 2021 y que se distribuye de la siguiente manera. Van a ser 3.595 plazas de nuevo ingreso en turno libre. En concreto, en Administración General serán 931, de las cuales 510 son de personal funcionario y 421 de personal laboral. En el caso de los docentes, hablamos de 1.339 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitarios, 1.130 corresponden a tasa de reposición y 209 a estabilización. En el caso de estatutarios, hablamos de 1.325 plazas de personal estatutario, de instituciones sanitarias y, en este caso, todas ellas corresponden a la tasa de reposición de efectivos. En el caso de la promoción interna, antes he hablado de las 3.595 de turno libre. Hablaríamos de 402, en este caso, para promoción interna, cuya suma hace ese total de 3.997, casi 4.000. Bien, de esas 402 de promoción interna, en Administración General hay 372 plazas, de las cuales 272 son para promoción interna del personal funcionario y 100 para la del personal laboral fijo. Y, en el caso de los docentes, habrá 30 plazas asignadas para el cuerpo de inspectores de educación. Como pueden comprobar, el Gobierno de Castilla y León, el Gobierno del presidente Mañueco, amplía y configura así, definitivamente, una oferta de empleo público para este año, una oferta de empleo público ambiciosa, sin duda, que sigue manteniendo unas cifras históricas en la corriente que ya llevábamos a lo largo de esta legislatura, porque quiero recordar que en el año 2020 alcanzamos las 4.122 plazas y en 2019 3.513 plazas. Por tanto, una línea de continuidad en un proyecto ambicioso en todo lo relacionado con la función pública. Tratamos de responder con esta oferta a la necesidad de seguir aportando trabajadores cualificados a nuestra comunidad que puedan dar una mejor y mayor cobertura a la prestación de unos servicios públicos que, como saben, en Castilla y León son competitivos y de altísima calidad. Esta oferta no solamente incluye cuerpos de administración general, con los perfiles más administrativos que podemos entender asociados a la actividad pública, sino que también recoge una oferta de grupos de especial importancia para la prestación de competencias autonómicas, como son, por ejemplo, los letrados, ingenieros, trabajadores sociales, etc. La dotación a la Administración autonómica de esos renovados profesionales de adecuado perfil técnico van a permitir tomar el testigo de aquellos que han trabajado por esta comunidad. Y, por tanto, debemos de reconocer e impulsar todo lo relacionado con esta cuestión. Vamos a seguir apostando, como he tenido posibilidad de manifestar y de hacer un especial hincapié en mis intervenciones públicas, por un cuerpo de jóvenes opositores que se queden en Castilla y León, que retornen o que se queden ante una atractiva oportunidad de empleo, un empleo público especializado que es de calidad y un empleo público que es estable. Es una inmejorable oportunidad para nuestros jóvenes de cara al futuro. Esta estrategia, como saben, la hemos reforzado recientemente con ese convenio firmamos con las universidades públicas de Castilla y León para la celebración de prácticas académicas externas en los servicios y unidades administrativas de esta comunidad. Estamos, por tanto, comprometidos con la estabilidad y el desarrollo profesional de nuestros empleados y, por eso, también vamos a seguir apostando por la promoción interna de nuestro personal. Quiero poner de manifiesto que, a lo largo de 2021, hemos venido convocando procesos selectivos que van a permitir sumar efectivos a la Junta de Castilla y León, tanto para la estabilidad del empleo, que supondrá una reducción de nuestra tasa de interinidad y que sigue marcando ese objetivo de situarnos por debajo del 8% en la temporalidad, que además está marcado por ley, objetivo que todavía nos queda algo lejano, pero en el que estamos plenamente comprometidos, y también para la reposición de nuevos trabajadores en nuestra Administración. Además, quiero anunciarles que durante este mes de diciembre estamos trabajando intensamente para lograr el consenso con las organizaciones sindicales para poder presentar en la mesa de los empleados públicos una acumulación de los procesos selectivos que coincidan con las ofertas de empleo público de los dos años 2019 y 2020. Esta es la estrategia que ya está dando buenos frutos en relación con las ofertas de empleo de 2017 y 2018, que forman parte del grueso de todos los procesos selectivos que estamos acumulando y gestionando desde el inicio de la legislatura, y queremos también hacer lo mismo para el año que viene acumulando esas dos ofertas, la del 2019 y la del 2020. Quiero recordar que desde el mes de octubre, hace apenas dos meses, no llega, ya se han aprobado otras diez nuevas convocatorias de procesos selectivos con un total de casi 500 plazas en total. Y recuerdo, porque este dato es especialmente importante, que desde el inicio de la legislatura, con una pandemia muy importante de por medio, hemos puesto en marcha un total de 73 procesos selectivos que corresponden a un total de 2.513 plazas. Este esfuerzo es un esfuerzo sin duda muy importante y por eso, de nuevo, agradezco a todas las personas implicadas en el desarrollo de este compromiso que estamos cumpliendo con toda la diligencia posible. Respecto a las diez últimas convocatorias de procesos selectivos, muy brevemente les indicaré que, por ejemplo, el 21 de octubre se publicaron dos ofertas con un total de 14 plazas, en este caso, ocho de terapeuta ocupacional y seis de médico general. Que el 26 de noviembre publicamos cuatro convocatorias con 66 plazas, en este caso, en competencias como maestro de taller, celador de medio ambiente, operador de centro provincial autonómico de mando, peón de monte, fijo discontinuo de los operativos de prevención y extinción de incendios forestales. Y quiero anunciarles nuestro total compromiso para terminar el año 2021 convocando todas las plazas que teníamos pendientes de las ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018. Así, en el ámbito del personal laboral, vamos a publicar próximamente cuatro nuevas convocatorias de procesos selectivos con un total de 416 plazas que estarán distribuidas entre personal de servicios, restauradores, escucha de incendios, oficiales de primera, conductor fijo discontinuo de los operativos de prevención y extinción de incendio, forestales de reposición. También en el ámbito del personal funcionario, convocaremos en las próximas fechas los procesos que tenemos pendientes en relación con veterinarios, farmacéuticos y letrados. Todo ello, como digo, para cumplir ese compromiso de las convocatorias de las ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018. Y voy a finalizar ya. El gobierno del presidente Mañueco, sin duda, es el gobierno del cambio de visión en materia de función pública. Estamos tratando de asentar esta responsabilidad bajo los pilares de la modernidad y el futuro que nos permita generar una administración autonómica que pueda aprovechar al máximo el talento de nuestros recursos humanos para que podamos garantizar los mejores servicios públicos en Castilla y León. Y esto lo estamos refrendando en el día de hoy, presentando esa nueva oferta de empleo público histórica para 2021, que alcanzará las 4.000 plazas. Además, con esos 73 procesos puestos en marcha desde el inicio de la legislatura, que ya han supuesto más de 2.500 plazas, y también con una vocación irrenunciable por la estabilidad de nuestros profesionales. Como digo, este gobierno va a seguir volcado con el talento y por ello vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando cada día para procurar más oportunidades y más futuro para la función pública de Castilla y León. Y si tienen alguna cuestión, pues estamos a su disposición. Ha hablado de que el objetivo es el 8% de tasa de interinidad. No sé en estos momentos en qué está esa tasa de interinidad. ¿Cómo va a afectar o si finalmente… ¿Qué ha pasado con ese objetivo que lanzó el Gobierno central de que los interinos que llevaban cinco años se quedaran con la plaza? ¿Qué va a hacer Castilla y León? Si se ha pensado, se ha analizado algo. Y ha hablado de que las plazas pendientes de 2018, ha hablado de 400 difíciles en laboral. No sé de cuántas son de funcionariado las pendientes. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que en los últimos meses la tasa de temporalidad puede no representar una situación real habida cuenta de la gran cantidad de personal que ha habido que contratar en aspectos derivados de la lucha contra la pandemia. Por tanto, probablemente la cifra o la foto fija no sea la más razonable, pero estamos hablando de que alcanzamos prácticamente un 30%, lo cual son datos, evidentemente, que quedan alejados de nuestro objetivo en el que estamos trabajando, evidentemente, para cumplir. Sobre el proceso de estabilización, bueno, conocemos que ayer fue aprobado un texto por parte del Congreso de los Diputados. En el trámite parlamentario corresponde ahora que continúe la tramitación en el Senado y ahí cabría la posibilidad de que todavía hubiera algún tipo de enmienda. Por tanto, no hay un texto definitivo. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, valoramos positivamente los esfuerzos que se hagan desde todas las administraciones para reducir la temporalidad. Valoramos que se puedan aplicar procedimientos que nos permitan a todos desarrollar esos mecanismos. Castilla y León va a estar comprometido con el texto que se ha aprobado por las Cortes Generales y, evidentemente, ya llevamos un tiempo trabajando en el análisis de cuál es la situación que tenemos en nuestra comunidad autónoma y cómo afectaría. Pero, evidentemente, vamos a esperar a conocer cuál es el texto definitivo y, como he venido también diciendo en las últimas comparecencias, no deja de existir cierto temor desde la perspectiva jurídica al respecto de que, evidentemente, si bien estamos comprometidos con estabilización, el procedimiento que se diseñe sea cumplidor con los principios básicos de acceso a la función pública que marca nuestra Constitución, la igualdad, el mérito y la capacidad. Pero, en cualquier caso, valoración positiva y compromiso total con la estabilización. Y, por último, creo que los datos en relación con las plazas de funcionarios que vamos a convocar, se lo puede decir la directora general. Paloma. Sí. Buenos días. Si las plazas pendientes de convocar del Cuerpo de Letrados son 10, del Cuerpo de Facultativos Superiores de Escala Sanitaria Veterinarios 158, de las cuales 105 son de reposición y 53 de estabilización, y de la escala sanitaria farmacéuticos son 58 en total, 20 de reposición y 38 de estabilización. Eso es lo pendiente en funcionarios. Ha dicho que ya han analizado cómo podría afectar esta medida de que se hiciera fijos a los interinos que llevan más de cinco años. No sé a cuánta gente podría afectar aquí en Castilla y León. Sí, lo que he dicho es que estamos haciendo el análisis porque, como se han hablado de diversos rangos, también lo que estamos es identificando la situación concreta para que, cuando esta circunstancia ocurra, estemos perfectamente preparados. 2022 seguro va a ser un año muy intenso en lo relacionado con este tipo de cuestiones y por eso estamos ya preparando todo el escenario. Sí, buenos días. Ha hablado de que en diciembre van a intentar cerrar ya los procesos pendientes de las convocatorias del 17 y el 18, que tienen previsto para el próximo año abordar la convocatoria, si puede ser conjunta, creo que el entendido de 19 y 20. ¿Se aprueba ahora la oferta de empleo de 2021 a efectos prácticos para las personas que puedan estar planteándose acceder a la Administración? ¿Todas estas plazas, cuándo las van a convocar y cuándo podríamos situar en el calendario los procesos de exámenes o la realización práctica efectiva de las plazas que se aprueban en la oferta de empleo público de 2021? Bueno, como sabe, la convocatoria de las ofertas de empleo público dispone de un plazo de tres años para su ejecución. Evidentemente, el hecho de que ya estemos anunciando que en 2022 vamos a acumular las ofertas de 2019 y 2020 significaría que, por ejemplo, en comparativa con la del 2020, en dos años estamos poniendo en marcha esa oferta de empleo público. Por tanto, antes de poder hablar de los plazos de las convocatorias de la oferta de empleo público que aprobamos hoy, lo importante es saber que estimamos que el año que viene podrán convocarse en torno a los 80 procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2020 y 2021 y que tendremos que simultanearlo con los procesos que se deriven del acuerdo que salga de las Cortes Generales en lo relacionado con la estabilización. Es decir, el año que viene se va a generar en Castilla y León una oportunidad histórica para el acceso al empleo público y por eso, desde la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que el empleo público es un empleo estable, es un empleo de calidad y que genera oportunidades de futuro para nuestros jóvenes, pues tenemos que hacer ese llamamiento a que podamos seguir incorporando talento joven en nuestra comunidad. Sobre el calendario concreto de los procesos selectivos, es algo que no se puede predeterminar porque todo está en función, bueno, pues desde la constitución de los tribunales hasta el diseño del proceso selectivo, el número de personas que se presentan, bueno, son procesos que cada uno de ellos, en función del número de plazas, el número de opositores aspirantes, pues llevan ritmos distintos y sería imposible poder hacer una valoración general de los 80 procesos selectivos. Pero lo que quiero poner de manifiesto es que esas convocatorias se desarrollarán y que es una oportunidad magnífica. Para el año que viene serán las de 2019 y 2020, ¿no?, que son los 80 procesos. ¿Y cuántas plazas? El número de plazas totales que podrán estar, pues si las ofertas de empleo público, he comentado que fueron 4.300 en el año 2020, creo recordar, y 3.500, bueno, lo tengo aquí, en 2020 fueron 4.122 plazas y 2019 3.513, pues la suma de ambas que ascenderá a más de 7.600 plazas. ¿De ahí habría que quitar los docentes? No, no, aquí está incluido todo. No, pero en las que salgan el próximo año, que no sé si parte de la oferta de empleo público del 19 y del 20 son plazas que ya se hayan podido cubrir en las oposiciones, en los procesos de docentes. Claro. Entonces, la cifra, habría que quitar esas plazas, no sé si nos pueden dar la cifra concreta de esos 80 procesos, más o menos, porque no, claro, el próximo año no corresponde totalmente a la cifra conjunta, al global de la oferta pública, ¿no? Estamos preparando un documento de propuesta de acuerdo con las organizaciones sindicales de la Mesa de Empleados Públicos de acumulación de oferta que debe de concretar qué procesos, dentro de qué categorías o cuerpos son acumulables. Es decir, de 2019 no coinciden al 100% con 2020. Entonces, cuando lleguemos a ese acuerdo con las organizaciones sindicales podremos decir exactamente qué número vamos a convocar y de qué cuerpos vamos a convocarlos. Ahora mismo podemos dar el dato global, pero depende de la negociación y de la calendarización que se pueda hacer si se llega a un acuerdo con la Mesa de Negociación. Me gustaría preguntar al consejero. Parece que los servicios jurídicos de la Junta ya han decidido o han valorado el certificado COVID. No sé en qué línea, si tenemos algún dato que nos pueda aportar. No, no tenemos ninguna novedad todavía al respecto. Es una cuestión que tendrá que debatir el Consejo de Gobierno como se ha indicado la próxima semana y evidentemente todavía no hay ningún avance. ¿Vicios jurídicos que han dicho? A ver, el trámite que conlleva esta cuestión que yo creo que es importante desde la perspectiva que requeriría de autorización judicial, lo que se ha puesto de manifiesto es la importancia de darle un soporte técnico en los informes lo más completo posible para evitar que si se sometiera en su caso a autorización judicial pudiera ser rechazado. Dicho lo cual, esto es una cuestión que todavía, como saben, no hemos abordado en profundidad en el Consejo de Gobierno y la semana que viene evidentemente también vamos a analizar cuál es la evolución de las circunstancias. Sabe que lo relacionado con el pasaporte COVID pues hay discrepancias de interpretación al respecto de la bondad o no de la medida. Aquí mismo lo ha puesto de manifiesto la propia consejera de Sanidad con las dudas que pueden existir al respecto de la aplicación de esta medida en el pasaporte COVID y por tanto esa reflexión serena que podamos tener el próximo jueves veremos si permite algún avance en este sentido o no. Gracias a todos. Buenos días. Gracias.